Continúan presentándose las aglomeraciones en algunos puntos de la ciudad para que los abuelos puedan reclamar el subsidio de adulto mayor, situación que ha generado que algunos de los ancianos que llegan a reclamar este beneficio presenten desmayos, como le pasó a esta adulta mayor, quien tuvo una descompensación en uno de los puntos de reclamo en el barrio Versalles. La señora estaba en el interior de Servientrega, la señora le iban a dar el subsidio ya, y al parecer la señora sufrió un desmayo, un pequeño desmayo, una recaída, no sé si habrá sido por debilidad o si la señora estaba enferma de hace rato. Vino una ambulancia, como ustedes pueden ver en imágenes, que es la ambulancia blanca, y la ambulancia tomó signos vitales, no encontró nada, no le ayudó nada, dijo pues el personal que estaba bien, y se fueron, la dejaron a la señora ahí tirada en una silla, y los familiares tuvieron que buscar un taxi. Entonces, pues la petición que están haciendo aquí algunos, algunos asistentes, por decirlo así, algunas personas que están acá en el sector de Versalles, en el Efecto y Versalles, es precisamente que, pues la indolencia a veces de la gente, y que estén obligando a los abuelitos a que vengan. Una señora avanzada en esa situación es delicado. La mujer fue atendida por una ambulancia de bomberos voluntarios, pero afortunadamente la situación no pasó a mayores. Es por eso importante que se tenga en cuenta cada una de las medidas y recomendaciones de las autoridades, así como entidades de salud para evitar ese tipo de aglomeraciones que también expone la vida de los barranqueños. Muchas personas aseguran que en su riesgo mandaron a los abuelos mayores quienes tienen que hacer largas filas con el fin de acceder a este subsidio nacional. Gracias. 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 Gracias.